Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias a Nikola Tesla, la radio vio por primera vez la luz a finales del siglo XIX. Y desde entonces, se convirtió en el medio de comunicación masivo con mayor impacto en el mundo. Ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. En las primeras décadas del siglo pasado, se convirtió en el medio más popular en todo el mundo. Al ser un medio de bajo costo y hasta la fecha, permite llevar educación y la historia de nuestro país. Desde entonces y hasta 1930, la radio de nuestro país fue principalmente experimental. Hoy la radio es uno de los medios de información más relevantes en todo México. Cuenta con una mejor reputación, formada de profesionales que cuentan con fuentes verificadas y difunden información verídica. Si bien, este día se trata de conmemoración en el medio de información y comunicación tan importante para la sociedad, la celebración del Día Mundial de la Radio tiene como objetivo principal fomentar que gobernantes y decisores de todo tipo permitan el acceso a la información por este medio de difusión y que además se mejore la cooperación internacional de las emisoras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.